Hola chicos, soy Alen Kim, he sido nominado por el bloguero Pablo Acosta para contribuir con la enfermedad esclerosis lateral y nomino a mi mejor amigo Filipo, a mi compañero Rafa, al actor Gerard Marce y como no, a mi buen amigo y actor porno Roby Rojo. Vamos a sufrir. Y ahora que estoy a ver el frío de piros, que bueno, piso ganar 200 euros para la causa y para la enfermedad. Un saludo a todos.